Hola a todos los madradonianos, estamos acá con Alejandro Domínguez, el Chori, otro amigo y que nos quiere regalar una camiseta preciada por él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para mí es un privilegio ser parte de esto, de darle, bueno, mi camiseta a Tango Dios, así que, bueno, un placer, orgullo, privilegio poder compartir. Gracias, amigo. Gracias.